Música ¡Bambam bien ahora! En su natural Porque Bambam y todos sus seres formamos parte del sistema solar ¡Come on with Bambam! ¡Come on! ¡Ven y ven a bailar! Música ¡Arriba gano! Todo el mundo toma la mano para arriba y gane ¡Ay, prometa que llegó el timpo! ¡Timpo! 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 ¡Tipo! ¡Timpo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!